Música Invitamos a todo nuestro pueblo, a ustedes también, trabajadores y trabajadoras de los medios para que nos acompañen el próximo sábado 5 de marzo cuando nuestro Partido Comunista de Venezuela realizará su acto con motivo del 85 aniversario del partido. Fue un 5 de marzo de 1931 cuando en la ciudad de Caracas se fundó la primera célula del Partido Comunista de Venezuela y esa fecha fue declarada fecha de fundación del PCB. Precisamente en ocasión de ese aniversario, nuestro partido realizará este evento que contará con la presencia de militantes del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, vienen representantes de nuestros comités regionales, de comités locales, de una serie de células del partido, núcleos afiliados, pero también estarán allí presentes voceros, representantes de distintos frentes políticos de masa, de movimientos de masa que se identifican con la línea de combate proletario del Partido Comunista de Venezuela. Estarán presentes representantes de la corriente clasista, de trabajadores y trabajadoras crujillegas, del movimiento de mujeres Clara Sequin, del Frente Profesional y Técnico Belén San Juan, de la corriente clasista campesina y de pescadores Nicomedes Abreu, del movimiento del Frente Popular Comunitario Alberto Lovera, de distintas, en definitiva, en distintas, al del Frente Nacional de Lucha de la Clase de Trabajadores, hay que decirlo también, distintos movimientos, distintas expresiones organizadas de nuestro pueblo trabajador estarán presentes y estarán invitados también representantes de diversas organizaciones políticas revolucionarias, progresistas de Venezuela. En ese evento, el Partido Comunista de Venezuela rendirá merecido homenaje a dirigentes comunistas históricos, no solamente post-mortem, a los que no nos acompañan físicamente, sino también a los que todavía en vida siguen militando, siguen luchando por los ideales del marxismo-leninismo, siguen acompañándonos activamente en nuestra fila, como el caso de nuestra querida camarada Olga Luzardo, quien participó, fue pionera de las organizaciones obreras y de mujeres trabajadoras en los años 30 y 40, sigue en vida y militando, Olga, hoy por cierto, está cumpliendo años, hoy cumple nuestra camarada Olga 90 y 100 años ya, su centenario, y estamos pues muy orgullosos de contar con Olga, con nosotros, siempre con su firmeza y con su claridad. También le rendiremos homenaje a Pedro Gutiérrez, viejo camarada clave en momentos importantes de la lucha revolucionaria del partido, en la época de la dictadura de Pérez Jiménez en los años 60, a nuestro camarada José Félix Ramírez, el Estado de Carabobos, también líder histórico de nuestro partido, al veterano camarada Eloy Araujo, también fue comandante guerrillero en portugués, y con ellos pues a muchos otros y otras comunistas de toda la vida, que son un ejemplo para las nuevas generaciones de militantes comunistas y de luchadores revolucionarios, aunque no militen en nuestro partido, deben ver ese ejemplo pues, de los que luchan, la camarada histórica del Movimiento Comunista Internacional, Rosa Luz en Burgo, quien orienta, ha orientado históricamente las luchas de las mujeres comunistas, de las mujeres de la clase obrera, junto a los trabajadores y trabajadoras, por su liberación definitiva. Pero también este acto de nuestro 85 aniversario, este 5 de marzo, también será un momento oportuno para rendir merecido homenaje a Hugo Chávez Frías, comandante presidente de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, como líder antiimperialista, a quien el Partido Comunista de Venezuela respeta y reconoce profundamente. Y entonces, bueno, es una coincidencia que nuestro 85 aniversario, el aniversario de nuestro partido, lamentablemente, es también el aniversario del deceso del comandante Hugo Chávez Frías, pero Hugo Chávez, así como todos los luchadores revolucionarios que no están físicamente con nuestro pueblo, están, digamos, en el ejemplo, en la inspiración de las luchas de la clase obrera del pueblo trabajador de la ciudad del campo hacia la victoria revolucionaria definitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!